Pues en la caseta de Amigos de la Música, punto de encuentro aquí en la feria de San Miguel de Úbeda, San Miguel 2024 para el Partido Socialista, también con colectivos, asociaciones y particulares que se han querido acercar por aquí. ¿Por qué? Pues porque se ha hecho una invitación extensiva para pasar este ratito de convivencia, de charla y también, ¿por qué no?, de ir revisando cómo van los deberes, porque sabemos que quien es alcaldesa y secretaria general del PSOE y aquí en Úbeda, Toni Olivares, siempre aprovecha cualquier mínima ocasión. Y ha sido así, conforme ha llegado el secretario general del partido a nivel provincial, Francisco Reyes, Paco Reyes, que ha dicho Toni, Paco, bienvenido a la feria de Úbeda, pero escúchame que te diga, ¿no? ¿Qué tal, cómo estáis? No me ha dicho ni siquiera bienvenido. Ni siquiera eso, ¿no? Me ha dicho, oye, Paco, el tema este... Pero Toni, ¿no me has dicho que querés tomar una cerveza? Pero dile que esta mañana ya hemos hablado dos veces. Ya habéis hecho la previa, habéis hecho la previa. Es verdad que hemos hablado dos veces por teléfono. Bueno, ¿cómo estáis? Bueno, pues estupendamente. Ha pasado el mes de agosto, que para mí ha sido un poquito especial. He casado a mi hija. Lo personal. Lo personal he casado a mi hija. Me he vestido de padrino. Eso es importante, ¿no? Pero bueno, una vez que pasó agosto, ya llevamos un mes muy intenso. Parece que no ha pasado un mes, parece que han pasado dos o tres meses, porque lo vivimos de esa manera, ¿no? Lo vivo yo, lo vive Toni, de esa manera especial, que por eso ya te digo, ni me ha dejado entrar a la caseta. Y eso que hemos hablado dos veces esta mañana. Bueno, con mucha ilusión, con muchas ganas, y especialmente de cumplir los compromisos que adquirimos con los hombres y mujeres de Jaén ahora hace un año y cuatro meses. Ha venido el presidente, ha venido también varios amigos y compañeros de partido, ¿no? También aquí a esta convocatoria ya clásica y habitual, ¿no? Sí, sabéis que nuestra caseta, nuestra caseta no la copa que da el Partido Socialista todos los años, no es exclusivamente para la militancia, sino que lo abrimos a los colectivos y a los compañeros y compañeras de la provincial, tanto en el Parlamento, en el Senado, en el Congreso, en la Diputación. Bueno, siempre hay una buena respuesta en base a las obligaciones que cada uno y una tiene, pero bueno, de lo que yo especialmente me siento orgullosa es de la respuesta de los colectivos. Creo que encuentran confianza en nosotros, se sienten atendidos, se sienten respaldados, ven que tienen siempre la puerta abierta para lo que te tengan que plantear y que siempre, sobre todo, encuentran solución a sus problemas, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando los llamas para tener este espacio de convivencia, pues también acude, porque creo que en esa friega, esa guerra política que tenemos, ¿no?, de trabajar por mejorar la ciudad, también se merece un poquito de descanso, en el que, bueno, nos veamos las caras también, pero en otro entorno, ¿no?, en torno a una cervecita, en torno a un platito de jamón y con más tranquilidad. Pues eso no quita tampoco que en ese entorno de, bueno, pues un poquito más discendido, ¿no?, más relajado, también se aprovecha, como decíamos, para hacer deberes. Esa es una de las claves, lo ha comentado también la alcaldesa ya en alguna ocasión y ya lo adelanto también para estos micrófonos. Imagino que le habrá lanzado ya el guante a Paco, esa musealización para el Espacio Sabina en los presupuestos de diputación. Ella hablaba de al menos 200.000 euros de la diputación, pero van más, ¿a que sí? Bueno, Toni, no para. Ya hace ya tiempo que planteo ese proyecto. Es un proyecto importante, no solamente para la ciudad de Urueda, es un proyecto importante para toda la provincia porque Joaquín Sabina no es un cantante más, no es un artista más, es Joaquín Sabina y eso es un argumento más para venir a Urueda, para seguir viniendo a una ciudad como esta. Evidentemente la Diputación Provincial vamos a colaborar con el elemento de Urueda, porque me lo haya dicho hoy, lleva varios años con la tarea, dando la tarea. Cuando habló la primera vez con Joaquín, previamente ya había hecho algunas gestiones y evidentemente creo que es un gran proyecto para toda la provincia, cumplir un compromiso con un artista espectacular, del que nos sentimos orgullosos todos los jieneses, un gran esfuerzo y un gran trabajo que ha hecho el Ayuntamiento de Urueda en esa infraestructura, en ese palacete que lo va a convertir en ese espacio Joaquín Sabina y la Diputación Provincial. Siempre estamos en los proyectos importantes para la provincia y este sin lugar a dudas lo es. Pero no se moja la cuantía, ¿eh? Bueno, te la puedo decir yo. Venga, dímela. Te digo porque él toma la decisión. Me encanta este momento, ¿eh? Luego la cuantía se cierra con la vicepresidenta económica. Ah, con Pilar, con Pilar. Vale, vale. Y está cerrada para este primer paso en 270.000 o 275.000 euros. Muy bien, para 2025 en la partida. Sí, con la voluntad de poder ir ampliándolo. Muy bien, fenomenal. Pues ya está, no se quedará ahí la cosa, lógicamente. Le digo algo muy gracioso, Paco, desde hace más de un año, más de un año, que cuando nos cruzamos así, le hablamos a alguien, a algún tercero del espacio, le digo, la municipalización la va a pagar la Diputación. Digo, Paco, no lo sabe, pero la va a pagar. Él todavía no lo sabe, pero va a ser así, ¿no? Bueno, yo digo que es un proyecto importante para la provincia y vale la pena que entre todos hagamos un esfuerzo. El gran esfuerzo lo ha hecho el Ayuntamiento con una gran inversión y el resto de las Administraciones tendremos que colaborar. La Diputación al menos lo va a hacer, no sé otras. Son las claves, o algunas de las claves, para el inicio y el arranque del curso político. Por lo pronto dejamos que toméis un poquito de aire, alguna cervecita, un vinito y charléis en otros ambientes más distendidos. Gracias por atenderos, como siempre. Laura, y vosotros también, que estamos invitados, como siempre. Todos los años, así es. Nada, y esperar que todos los hombres y mujeres de Úbeda disfruten de estas fiestas. Me han dicho que el fin de semana ha sido espectacular de gente. Y lo que queda, que disfruten, que el año es muy largo, el año es muy largo, y hay que olvidarse un poquito de los problemas y disfrutar de la feria como es la Feria de San Miguel. Así es. Paco, Toni, muchas gracias. A vosotros, gracias.